Si se humillare el mundo, si se humillare una nación, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oh Cristo, la gloria, bendice a cada uno, Dios mío santo, a las unidades, para el santo policial, el Señor, que también para el santo nazar en el cielo, en todo el país, el Salvador, están Dios mío santos caramando, están adorando, están glorificando, están bendiciendo tu glorioso nombre, oh Dios mío. Y lloraren, y buscaren mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre celestial, Dios mío, en una forma, Padre santo, simbólicamente, Padre bendito, Señor, de esta parte alta, Dios mío, Señor, de este Padre santo lugar. Dios mío, Señor, la ciudad de Carolina, Cristo de la gloria, la cual podemos contemplar hacia abajo. Dios mío, Señor, Cristo de la gloria, sus cantones, Cristo bendito, sus caserillos, Dios mío, Rey poderoso. Dios mío, en el nombre de Jesús, naceré, lo bendecimos en esta hora. Dios mío, Señor, aleluya, Papá bendito, te adoramos, Jesús, te adoramos, Rey eterno, te adoramos, te bendecimos. En esta hora, clamamos por cada uno de los habitantes del Salvador, oramos por las personas que están en eminencia, por el gobierno de la República, oramos, Señor, por las autoridades, por cada una de las carteras del Estado, por cada una de las dependencias del Estado. Seguridad, Señor, por el Ministerio de Salud, cada uno de los doctores, cada una de las enfermeras, promotores de salud, enfermeros, todo el personal que labore en salud. Hoy se contará la historia de un pueblo que salió a las puertas de sus casas a orar, de pastores que clamaron por una ciudad, de autoridades que se unieron a un clamor. Se contará la historia que una ciudad entera buscó el rostro de Dios, clamando por su tierra, por sus amigos, por su familia. Se contará la historia de generación en generación de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará.